El IBEX 35 cierra con caídas destacadas tras la última decisión del Banco Central Europeo. El selectivo español se ha visto lastrado por el negativo comportamiento de los bancos, que bajan con fuerza ante la previsión de un primer recorte de los tipos de interés en el mes de junio. Por el contrario, las empresas de energías renovables, entre otros, a los que benefician unos intereses más bajos, son los valores más alcistas de la sesión. La gran noticia es, como decimos, que el BCE ha mantenido los tipos de interés en el 4,5%, pero ha abierto la puerta a un primer recorte en los próximos meses, si los datos elevan su confianza en que la inflación baje al 2% de forma sostenible. La postura del Banco Central contrasta con la de la Reserva Federal, que en las últimas semanas ha adoptado un tono más duro de lo que le gustaría al mercado. En este frente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló después de conocer el IPC de marzo en Estados Unidos, y dijo que todavía espera recortes de los tipos para este año, aunque reconoció que se pueden retrasar más de lo que le gustaría al mercado. En el plano empresarial, destacar que las aerolíneas se han visto penalizadas por la decisión de Lufthansa de suspender sus vuelos a Teherán, la capital de Irán, debido a la escalada de tensión en Oriente Próximo.